Estoy contento con mi suerte, estoy contento con mi suerte, porque tengo mi caballo para poder ir a verte. Estoy contento, vida mía, estoy contento, vida mía, porque tengo mi caballo para poder ir a verte. Estoy contento con mi suerte, estoy contento con mi suerte, porque tengo mi caballo para poder ir a verte. ¡No! ¡No! ¡No!